Christian Nodal dejó sin aliento a sus seguidores, luego de compartir una serie de imágenes en las que luz una renovada imagen, además de un nuevo peinado, el intérprete de ya no somos ni seremos, se dejó ver sin rastro de los tatuajes que tenía en la cara, además de llevar el pelo lacio y peinado hacia los lados. La renovada imagen de Nodal ha causado tremendo revuelo entre sus seguidoras, incluso algunas se han atrevido a comentar que le encuentran un ligero parecido con Johnny Depp. Parece que el nuevo look de Nodal se debe a un proyecto que trae entre manos, sin embargo, el cantante no ha confirmado de qué se trata. Así que por mientras, las fans del cantante están más que fascinadas con su look. Incluso, algunas de sus fans aseguraron que este cambio era gracias a Casso. Y es que, desde que está con la Argentina, el cantante ha cuidado aún más su imagen física y su salud. Felicidades a Casso porque ella te transformó y te hizo renacer, rejuvenecer y dar vida, comentó una de sus seguidoras debajo de las nuevas fotos del cantante. La Casso si tiene buena mano, jefa de jefas, fueron solo otros de los comentarios sobre la influencia positiva de la rapera en él. Lo cierto es que, desde hace tiempo, Nodal ha optado por llevar una vida más saludable. En diciembre pasado, en el programa español La Resistencia, Nodal confesó, hago ayuno intermitente. Estoy muy feliz, contento. De verdad pensé que nunca lo lograría. Pero aquí estoy, más delgado y guapo. El artista de 25 años compartió que hace ayuno de 12 horas, es decir, desayuna tarde y cena temprano. En su caso, desayuna cerca de las 11 de la mañana y cena antes de las 9 de la noche. Este método, supervisado por un especialista, ha dado grandes resultados y eso se nota a simple vista.